En los 60s y 70s hubieron muchas series que revolucionaron la televisión. En el día de hoy vamos a recordar una serie que fue inolvidable, como lo es Viaje al Fondo del Mar. Hola mis queridos amigos, sean todos bienvenidos a este nuevo video, mi nombre es César González. Vamos al video. La serie Viaje al Fondo del Mar, que se transmitió en la década de 1960, la cual se basó en un film homónimo de 1961. Tanto la teleserie como el film fueron creados por Irwin Allen, quien adaptó los estudios de cine, la indumentaria, los modelos de efectos especiales y a veces hasta el metraje, para su utilización en la producción de series de televisión. Viaje al Fondo del Mar fue la primera de cuatro series de ciencia ficción en televisión, realizadas por el productor, siendo las otras El Túnel del Tiempo, Perdidos en el Espacio y Tierra de Gigantes. Viaje al Fondo del Mar El tema principal del programa se enfoca en aventuras submarinas a bordo del submarino Seaview. Esta serie fue transmitida por la ABC en Estados Unidos desde el 14 de septiembre de 1964 al 31 de marzo de 1968, lo que la convirtió en la serie de ciencia ficción en televisión, que conservó a sus personajes originales por más tiempo durante ese decenio. De los 110 episodios producidos, 32 fueron emitidos en blanco y negro entre 1964 y 1978. Los protagonistas fueron Richard Beysart y David Edison. Esta serie cuenta las aventuras fantásticas, futuristas y alguna vez terroríficas, y paranormales del submarino nuclear experimental Seaview y su tripulación. Diseñado y construido por el almirante Harriman Nelson, es dirigido por el capitán Nick Rain, en vez del capitán John Phillies, que fue asesinado durante el episodio piloto o preliminar de la serie. El submarino es un instrumento en una base subterránea secreta, excavada en una roca. En él se embarca un pequeño vehículo en forma de platillo, con capacidad para dos personas ampliable. Vea comandante, 43 nudos, ya aumentan todo. Otros equipos del Neptuno son, mini submarinos, una campana de buceo y un potente rayo láser. Las partes principales del Seaview son visibles, la cabina principal con sus ventanas al mar, y que puede aislarse con contraventanas o cortinas metálicas, en caso de riesgo de colisión. La cabina central, el periscopio, la sala del reactor nuclear, la cantina, el consultorio médico, la prisión, la cabina de Nelson, el lanzamisiles y la zona de torpedos, el laboratorio del acuario Nelson y la sala de transformadores. El submarino cuenta con dos niveles y muchos pasillos, escaleras y conductos de ventilación que se utilizan regularmente. Echos en la pantalla de radar, jamás he visto algo parecido. La misión oficial es explorar lo más secreto y recóndito de los siete mares, pero su misión secreta es defender el planeta de todas las amenazas naturales, extraterrestres, militares y paranormales. La acción ocurre entre 1970 y 1980. En teoría el Seaview y su tripulación no son militares, pero a menudo actúan como tales. La acción estratégica evoca la Guerra Fría, pero el enemigo nunca se identifica claramente, y por ejemplo, los científicos rusos pueden colaborar con Nelson. En las dos primeras temporadas, las intrigas son relativamente elaboradas y variadas, pues alternan el suspenso, las tramas de espionaje, ciencia ficción, entre otras cosas, mientras que en las últimas temporadas, las tramas son más simples, con apariciones regulares de monstruos. Actores de la serie Almirante Harriman o Harry Nelson Interpretado por el actor Richard Beishar, nació el 31 de agosto de 1914 y murió el 17 de septiembre de 1984. El actor, quien posee una estrella en el Paseo de la Fama, empezó su carrera en 1947, luego de pasar por el teatro y actuar en la película Volver a Vivir, en la que enloquece al final. Luego, siguiendo en papeles donde interpreta a un suicida en la película Horas de Angustia, el actor viajaba mucho por Europa, donde uno de sus papeles más notables fue el de acróbata como el loco, en la película italiana La Estrada. También intervino en una película española, Los Jueves Milagro, la cual se grabó en 1956. También apareció como asesino en el clásico de cine negro, Casa Sin Cuartel, de 1948. El actor también hizo apariciones en otras películas como, Moby Dick, de 1956. Gracias a la película Viaje al Fondo del Mar, se dio a conocer a nivel mundial. Las puertas del cine se le van cerrando a Richard, después de una carrera más que exitosa, y durante cinco largos años, nadie lo vio en la pantalla. Nuevamente en Europa, vuelve a actuar en la película, Del Amor y la Infidelidad, de 1969. Desde entonces su carrera parece de nuevo impulsada, repartiéndose entre la pequeña y la gran pantalla. Así logró participar en varias series de televisión como Estrella Invitada. Por otro lado, también interpretó a un hombre animal, en la isla del Dr. Murrow, de 1977. Su última película fue, Bienvenido a Mr. James, de 1979. Su última aparición pública, fue para narrar el poema de la clausura de los Fuegos Olímpicos de los Ángeles, el 12 de agosto de 1984. Al día siguiente, sufre una serie de ataques. Richard muere el 17 de septiembre de 1984 de un paro cardíaco. Capitán Lee Crane, interpretado por el actor David Edison, nació el 20 de mayo de 1927, y murió el 18 de julio de 2019. Es recordado por su papel en el clásico de terror de Flight de 1958 junto a Vincent Price. También por su papel del agente de la CIA Feli Slater, en dos películas de la saga de James Bond. El actor también hizo apariciones en otras series como, Perry Mason, El Santo, Centro Médico, La Mujer Maravilla, y Los Ángeles de Charlie. Teniente G. Morton, interpretado por el actor Robert Dudlow, nació el 10 de marzo de 1932, y murió el 23 de enero de 2018. El papel que lo dio a conocer fue el del teniente Cliff Morton, en la serie Viaje al Fondo del Mar. El actor se alistó en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. También se interesó por la actuación. Luego de 30 años, el actor actuó en teatro, cine y televisión, retirándose finalmente en 1995. Estuvo casado con la actriz Sheila Connery, desde 1965 hasta 1979. Carly Jones, interpretado por Henry Carly, nació el 11 de agosto de 1911, y murió el 12 de febrero de 1965. El actor era boxeador. En su adolescencia, después de seis peleas, dejó de boxear. Luego empezó su carrera como actor. Debido a su imagen de tipo rudo, Carly se encasilló por papeles como militar, matón, gánster, cantinero, luchador, entre otros. Entre 1953 y 1958, interpretó a Odo Smilett, en la serie The Life of Rival. En 1952, apareció en un episodio de las aventuras de Superman como luchador. En 1954, en el llanero solitario, Colkey interpretó el papel recurrente del jefe Max Bronsky, en 46 episodios, de la serie de televisión de comedia dramática militar, Hennessy, de CBS. Su último papel fue como el jefe Carly Jones, en la serie de televisión Viaje al Fondo del Mar. Francis Sharkey, interpretado por el actor Terry Becker, nació el 5 de agosto de 1921, y murió el 30 de diciembre del 2014. Becker interpretó al jefe Francis Etelbert Sharkey, en las temporadas 2 a 4 de Viaje al Fondo del Mar. El actor asumió el papel después de la muerte del actor Henry Carkey. Henry Carkey, quien había interpretado al jefe del submarino Carly Jones, durante la primera temporada de la serie. También hizo apariciones especiales en Perry Mason. Su trabajo como actor empezó en la serie de televisión Ron 222, en la que fue productor asociado. También dirigió 8 episodios de la serie. Becker pasó a dirigir asignaciones en muchas series de televisión como Misión Imposible, American Style, entre otras. En 1973, se asoció con el actor Carol O'Connor, para formar O'Connor Becker Productions. En 1983, la sociedad se separó, y Becker continuó produciendo como productor solitario. Kowalski, interpretado por el actor Delmon Rowe, nació el 7 de abril de 1932, y murió el 5 de junio del 2009. En 1967, el actor hizo una aparición en la serie El Túnel del Tiempo. También apareció en programas de televisión, incluidos Gunsmoth en tres episodios, The Silent Force, Emergencias, Misión Imposible, Mannix, La Mujer Maravilla, Los Duques de Huston, El Increíble Hulk, entre otras. Viaje al Fondo del Mar Sin duda alguna, Viaje al Fondo del Mar fue una serie increíble, que aunque la nueva generación no pudo verla en su momento, los que lograron verla no la han olvidado. Si te gustó el video, te invito a suscribirte, comparte y dale like.